El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y por primera vez, la Corporación de Turismo del municipio de Tame realiza la primera rueda de negocios turísticos en esta municipalidad. El evento será durante el fin de semana en el municipio de Tame. La Corporación de Turismo del municipio de Tame realiza este fin de semana la primera rueda de negocios de turismo en esta localidad. Allí participarán todas las entidades comprometidas con el turismo. Vamos a realizar la primera rueda de negocios de turismo del municipio de Tame, donde van a participar todos los establecimientos, hoteles, restaurantes, balnearios, fincas agroturísticas, casas de cultura, academias, artesanos, o sea, todos los que nos abarca el sector turismo. La idea es que ellos puedan darse a conocer a las personas de ahí del municipio y también de las personas que nos visitan para este fin de semana. Y hay muchas personas que tienen familiares, amigos que no conocen de Tame, pero que puedan ir a visitar estos sitios atractivos que tiene el municipio de Tame. Con esta rueda de negocios del turismo, lo que se busca es atraer al turista al municipio de Tame. Atraer a los turistas porque nosotros decimos que ya nos apropiamos y creamos el eslogan de que Tame capital turística del departamento y ya empezamos a creer este cuento y ya nos empezamos a apoderar de eso. Entonces queremos que vengan a Tame, que vengan a la región, porque a veces nosotros no hablamos solamente de Tame, sino hablamos del departamento de Arauca, porque lo que estamos, uno es quitando esa barrera, esa estigmatización que nos están dando como araucanos, ah, yo no voy a Arauca por eso. Entonces, desde Tame, como es la entrada al departamento, queremos mostrar esa cara bonita que tiene el departamento de Arauca, ya combinándolo con el resto de los municipios. La Corporación de Turismo de Tame invitó a todo el sector turístico del departamento para que asistan a este gran evento. Todos cordialmente invitados al sector turístico del departamento de Arauca, que se acerquen allí al parque principal de Tame el día sábado a las 2 de la tarde, ellos, que se requiere, que estén una hora antes, que lleven su debida publicidad, pendones, brochures, lo que tengan, para que también participen y puedan interactuar de esta rueda de negocios allí en el municipio de Tame. El municipio de Tame se ha caracterizado por ser la capital turística del departamento de Arauca.